FIFA 16 Play Beautiful Lanzamos esa falta, jugada ensayada Y bueno, pues ridículo ¿Cómo puede hacer ese tiro De pene? Y empatamos el partido A cero, después de, bueno No os voy a poner los partidos enteros, pero Hacerme caso, o sea Muchísimo acoso al rival Y bueno, pues no consigo marcar Ni un solo gol, ¿no? El rival también, lógicamente No consigo, bueno, otro de esos partidos En los que, pues te estás jugando Algo, minuto 90 Y otra vez vamos 0-0, lo intentas Una y otra vez, una y otra vez Bueno, con regates, sin regates, de cualquier forma No es posible, ¿vale? No es posible Bueno, vamos a ver unas Jugadas de este partido En el que, bueno, estamos en el minuto 74 Y es un constante Y un asedio totalmente, ¿vale? Y jugadores, bueno, que Yo considero que por el precio que valen O sea, solamente por el valor En el mercado del jugador Deberían de marcar gol, ¿no? Y esta jugada, por ejemplo, Cristian Ronaldo No es capaz de tirar Yo, o sea, seguro Le estoy dando al botón de disparar Pero no dispara Tampoco pita penalti Ni falta ni nada de eso Pero es que Fijaros aquí ¿Cómo puede fallar eso? Cristiano Ronaldo Dentro de la... O sea, vamos a ver No es claro que en la realidad No puede fallar, ¿no? Pero quiero decir En el juego ¿Por qué lo falla, no? Pues lo falla Para mi forma de pensar, ¿vale? Porque Yo con los tres puntos Hubiera Hubiera ascendido O no hubiera ascendido Ya no recuerdo bien Cuál era Qué era lo que me estaba jugando Pero Si lo grabé Es por eso precisamente, ¿vale? Porque me estaba jugando algo Minuto 90 Otro fallo Garrafal Si el juego no quiere No quiere Y punto, ¿vale? Ya todos recordaréis Supongo La serie de Curiosity Que tenía Donde me mandáis vosotros Vuestros clips Vuestras cositas Que os pasaban, ¿no? Este año, bueno Si que es cierto Que los porteros No cantan tanto Y entonces es más difícil Encontrar Este tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que Supongo que os sentiréis Identificados Porque esto os pasará Supongo que a todos, ¿vale? Lo de que necesitan los tres Llevas una racha increíble Ganando O lo que sea Bueno El rival ya veis Minuto 89 Ya está perdiendo Tirando el tiempo y tal Tirando balones fuera Pues para sacarse Encima el balón Pues porque Ya digo El asedio es constante Pero no es tanto O sea, vamos Uno a dos Quizás necesito el empate Pues para conseguir No descender O ascender O lo que sea Y fijaros, ¿no? Minuto 90 A bocajarro Y aún y todo El juego Digamos que El rival Te pierde tiempo Y no hay un botón En el que puedas decir Venga Todos al ataque Pero presión intensa Pero total, ¿no? No hay, ¿no? Y como tampoco puedes Modificar las alineaciones Jugando online ¿No? Eso de poner una alineación Hacerse una alineación A tu gusto Pues te sientes Un poco impotente Cuando el rival Te empieza a perder tiempo Bueno Fijaros que gol me mete ¿No? Lo voy a volver a repetir Pasito a pasito Para que veáis La de veces Que intento robarle el balón Y no puedo No puedo Yo no sé Que botón tendría que tocar O que debería hacer Pero fijaros Hay una ¿Vale? Donde le intento quitar el balón Pero no se lo quito Bueno Una vez no pasa nada Otra vez ahí Esta es la más Increíble Que le traspasa las piernas Y el tiro Que a mi entender Es un pase Acaba entrando en la portería A ver Y me empata el partido ¿No? Me empata el partido a dos Ojo Da mucha rabia Da muchísima rabia Y la verdad es que es Cuando al juego le apetece Porque también es a favor ¿Eh? O sea Quiero decir También es a favor Lo que pasa es que claro Cuando es a favor No da tanta rabia ¿Habéis visto que acabo de meter el gol? ¿Habéis visto que he metido un gol? Ha pitado falta Pero falta a favor O sea Me ha pitado una falta a favor Y me anula el gol Señor árbitro No me pite la falta Que encima ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dado con la mano en el pie? Yo no he visto nada Absolutamente nada Pero Pero igualmente ¿Vale? No me anules el gol ¿Por qué me anules el gol? Bueno Juega bonito Juega beautiful Ahí lo intentamos ¿No? Intentamos Crear nuestro juego Nuestra forma de jugar Con mucho pase Intentando que todos los jugadores Todos los jugadores participen Y bueno Nosotros lo intentamos ¿Vale? Incluso nos permitimos el lujito De levantar el balón Y meter este golazo de chilena Hostia Ha pitado falta Ha pitado falta Bueno Sacaremos una falta Ah no Que me ha pitado falta a mi Yo he llevado a Femi Martins ¿Vale? Y me ha pitado falta Por hacer una chilena Que ha pitado Juego peligroso Si me ha metido la pierna En el orto O sea Es increíble Y encima Encima marco el gol No solo no me da el gol Sino que encima Tampoco me da la falta O sea Es increíble ¿No? Yo intento jugar bonito De verdad Pero hay veces Que asquea el juego ¿No? O sea De las cosas absurdas Que pasan Y además Es como Como que Las rachas estas Increíbles ¿No? De ganar O de perder Que supongo que tenemos todos ¿No? Fijaros aquí Pierdo el balón Minuto 45 Recupero el balón Y Pero que me quedaba solo Delante del portero No me pita Es ahí Y me pita el final Del primer tiempo En una jugada Que era clarísima De gol Es increíble ¿No? Bueno Uff Estoy cansado Y todo De Porque es que siempre Bueno Bueno Ya esta jugada Por ejemplo Si llega a entrar Hay que intentarlo ¿Vale? O sea Aunque el juego Nos deje o no Nos deje Hay que intentarlo Y por supuesto Bueno Pues si Si nos sale Si nos llega a haber salido esto Bueno Pues se cae el estadio ¿No? Ahí tenemos El sesaque de Rabone Esa chilena De Neymar Que bueno No entra No entra ¿Vale? Que le vamos a hacer Cosas peores hemos visto Y soy consciente De que las cosas Que he puesto yo Hay cosas muchísimo peores ¿Vale? Pero bueno En fin Juega Juega bonito Juega beautiful Un saludito Chao 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 El árbitro Sin pito Que llevarse a la boca Jugadores millonarios Que les faltan las botas Hay jugadas muy extrañas Que parecen rotas Apaguen la consola Voy a echar la bota Lo que hacen en el campo No es ni medio normal Fijaros El portero parece su normal Da igual si te lo curras Porque el juego hará Que ganes o que pierdas Es una obietad Jugadores invisibles Amenizan el show Atentos a su juego Pero sin balón Con un montón de impacto Como el de la Super Bowl Te traspasa la mano Como en la peli de Ghost Penaltis glamorosos Que hay en la peli de Ghost